Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Y hoy quería subir un vídeo así en plan currado guay, pero hasta aquí he llegado. Y os preguntaréis que qué me pasa, ¿no? Bueno, si no os lo preguntáis, da igual, yo os lo cuento igualmente. Yo solo digo que ayer mi paciencia llegó a su límite, que estuve a punto de volverme loco y que casi exploto. Menos mal que pude hablar de ello con mi amiga Laura y me desahogué y me tranquilicé bastante. Por lo que hoy estoy mucho más tranquilo, he ido a cortarme el pelo y hoy hace un buen día por lo que estoy muy feliz. Si llego a hablar de este tema ayer tal cual yo estaba, hubiesen pasado una de estas dos cosas. Una, o mi cámara hubiese explotado, o dos, hubiese perdido muchos suscriptores debido a que mis palabras seguro que no serían las correctas. A ver, no sé cómo empezar. Albert, piensa lo que vas a decir, no pierdas las maneras. Cada día odio más Instagram y no sabéis hasta qué punto. ¡Al grano! ¡Los comentarios que me ponéis! A ver, os prometo que me encanta que me comentéis, me encanta. De hecho yo os lo pido en cada vídeo, comentar. Vale, sí, hasta ahí, bien. Cuando entro a Instagram y veo que tengo siete comentarios en una foto, mi cara se ilumina y me alegro muchísimo porque de verdad me encanta ver que de repente entro y tengo siete, ocho comentarios. ¿Vale? Pero todo cambia cuando entro y veo que esos siete comentarios de la misma foto son de la misma persona para tan solo decirme una cosa. Sígueme, 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 sígueme. Vale, al principio, bien. Antes, me acuerdo que cuando entraba a Instagram y veía, tienes un comentario nuevo. Yo me emocionaba muchísimo y es que era un comentario de un amigo mío o de alguien que me seguía y me preguntaba algo o me comentaba la foto. La foto. Pero es que no me creo de verdad que al minuto de subir la foto tenga cinco comentarios de la misma persona para decirme lo mismo. Es que no me lo creo. ¿Soy robots? Mirad, esta mañana he subido una foto, ¿vale? De mi cara. Un selfie. Y lo primero que recibo al minuto de subir esta foto es tres comentarios de la misma persona que me dice Guapísimo, no sigue. Otro. Somos fans tuyas, síguenos. Otro. Eres el ejemplo a seguir. Bueno. Este último es diferente, me parece bien. Está la palabra seguir ahí, un poco como mensaje subliminal, pero bueno, ya ese mensaje es diferente. ¿Cómo os da tiempo a escribir todo eso en un minuto? Porque es que está escrito en un minuto. Y yo, ya os lo digo siempre, leo todos vuestros comentarios. No hace falta que me lo mandéis en tres comentarios diferentes, no cal. Porque veo tres mensajes y es que es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Siguiente. A ver, yo creo que soy una persona súper pacífica y súper atenta y muchos ya lo sabéis. Me comentáis por Twitter y le doy siempre a favorito, le doy a retweet, incluso a veces os comento. O sea que por eso yo creo que no podéis tener queja mía. Porque yo estoy siempre ahí leyendo lo que me ponéis y lo sabéis. Y creedme que eso no todos lo hacen. Yo también he seguido a gente como vosotros estáis haciendo. Y he seguido a gente a la que admiro. Y yo también le he comentado a la gente y le he preguntado cosas y nunca he recibido nada, ni un favorito, ni un retweet. Tampoco me he muerto ni me he importado mucho y yo os entiendo y por eso mismo yo intento currarme esa parte de cuando me comentáis, que sepáis que lo he leído. Un favorito, un algo, ¿vale? O sea, hasta ahí, bien. ¿No? Yo creo que está bien. Siguiente. El 90% de mis seguidores son Abrahames. Y como ya sabéis, yo estoy encantado. Me flipa Abraham, es un tío de p*** madre. Me encantan los Abrahames. Incluso en mi anterior vídeo de Skype tuve el placer de conocer a dos Abrahames encantadoras que es que fue genial conocerlas. Repito, por si acaso no tengo nada en contra de Abraham ni nada en contra de las Abrahames. Que después todo se malinterpreta. Yo soy consciente de que los dos vídeos más vistos míos son los que salgo con Abraham. Y os doy las gracias porque sé que lo compartís y sé que os encanta ver los vídeos. Y de verdad, de verdad que lo agradezco muchísimo. Pero hay un límite y quiero que lo entendáis. Voy a poneros un ejemplo. Subo una foto muy artística leyendo Harry Potter y el prisionero de Azkaban, capítulo El Dementor. Yo pensaba recibir comentarios de gente, qué bonita es la foto, me encanta el capítulo ese, me encanta Harry Potter, ah, no sé qué. Pensaba. No. Primer comentario. Sígueme. Segundo comentario. Sígueme, por favor. Me encantan tus programas de YouTube. Tú más si son de Abraham, por favor sígueme, me haría muchísima ilusión. Muy bien. Oye, no insiste. Me lo comenta la chica esta, me parece bien. Pero esto es normal. No sé si lo veis. Su comentario y nombrándome, 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 nombrándome. De verdad. Doce, trece, catorce, catorce veces que me nombra. Para que yo vea su comentario. Y al final, ya cansada de nombrarme, me comenta. Porfa. Y después, otra que se une al club y dice, sígueme. Oye. ¡Olé! Uniros al club. Venga. Peque, si nos sigues, tomamos una cucharada de colacao y mucho limón. El mucho es importante. Y lo grabamos. Esperemos que nos sigas. No contesto, obviamente. Y al minuto, vuelve a comentar. Albert, por favor, con B. Por supuesto, por favor, con B. Solo es un clic. Pues bueno. El comentario del colacao con limón me está persiguiendo ya semanas atrás. Cada foto que subo está el comentario de la cucharada de colacao y limón. Pero yo, ¿para qué quiero veros tomando una cucharada de colacao con limón? ¿Para qué? Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Y repito, es que yo no soy famoso. Ni estoy aquí hablando, soltando esta chapa del rollo. Soy súper famoso, me están agobiando las fans. No es este el mensaje que quiero que captéis de este vídeo. No es eso. Pero que no insistáis en que os siga, porque lamentándolo mucho, no lo voy a hacer. Porque solo sigo a gente muy cercana a mí. Amigos míos. Gente que admiro. Supongo que si me seguís a mí, es porque habréis visto algún vídeo mío. Porque me habéis visto bailando con Abraham. Lo que sea. Al igual que yo, sigo a bailarines de Katy Perry. Pero lo que no voy a hacer es que ellos me sigan a mí porque no me conocen. Es que es normal. De verdad, espero que lo entendáis. Y creedme, a veces sueño con la cucharada de colacao y limón que me está persiguiendo. Me está persiguiendo. Es que en mis sueños está la cucharada. Todo el día. Yo antes de subir vídeos a YouTube, también seguía a youtubers que me gustaban por Instagram, por Twitter, a famosos, a Lady Gaga. Y jamás, jamás se me ha ocurrido escribirles para decirles, sígueme. Porque no me conocen. Es que no me conocen. Porque a ellos no les importa lo que yo suba. Claro que me molaría que Lady Gaga me siguiera y que supiera de mi existencia. Pero sé que no lo va a hacer y menos si la machaco a mensajes de que me siga, me siga, me siga. No sé, a mí me sigue Lady Gaga y fliparía en ese momento. Pero no sé. Tampoco no. No sé. Creo que hay cosas más importantes en la vida que depender de Instagram. Cosas más importantes como vosotros mismos. No estar tan pendientes de lo que piensen los demás nos hará estar mejor con nosotros mismos. Y todo esto también lo digo de parte de mi amiga Laura. Que la pobre se vuelve loca y me dice, ¿Pero quién soy yo para que me pidan que le siga y que cómo se llaman mis fans? Y estamos siempre con la coña con ella de que sus fans se llaman Osories. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Siento haberos soltado la chapa. Pensaba que el vídeo iba a durar dos o tres minutos, pero es que este tema necesitaba hablarlo y a saber no sé ni cuánto va a durar el vídeo. Ya sabéis que yo os leo y me gustaría saber vuestra opinión. Y si compartís este vídeo ya sería perfecto. Espero que lo entendáis todo lo que haya dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!